A ver, por partes, a la trampilla que está aquí al lado. Joder, momento enemigo. Tú, el típico sótano que tienen todas las casas americanas. Vamos para adentro. Oh Dios, esto es más grande de lo que esperaba. Hola, minijuego. Oh Dios, fantasmas. Cámara. Qué bonita pared. No sé ni por qué le han puesto textura. Nadie va a mirar esta pared. La cámara no te deja, no te lo permite. Oigo silbíos. Creo que debe ser un jinjo. Jinjo, estate quietecico. ¿Quién está silbando? Qué pesajos son los jinjos. Y ahora se ha callado. Es un jinjo, pero no consigo verlo. Los fantasmas acá me fijo también parecen un poco jinjos. No hay otra forma de matar a los fantasmas que no se han gastado a puesta plumas doradas. Aquí hay fuego también. ¿Dónde coño se ha metido el jinjo? Ahí detrás hay algo. La Zonikambonka. ¿El jinjo está detrás de los barriles? ¿Cómo entro los barriles? Dios, la cámara. Ahí está el jinjo, lo veo las patas rosas. ¿La X marca el lugar? Anda, pijo. No de la forma que esperaba. ¿Cómo rompo los barriles? Deja de silbar, jinjo. No seas pesado. De verdad. Madre mía. Estomagante. ¿Cómo se supone que...? Ya, la X del barril. Aquí está. Ah, un momento. Los huevos. No, no son los huevos. Por una vez. No puedo hacer... Eh, puedo hacer parkour. Antes no podía. No sé por qué ahora puedo. No. Bueno. El barril es irrompible. Qué pesado que es el jinjo. La embestida la he intentado hacer también. No sé si se lo habéis fijado. La embestida no es. El ataque en el aire no es. Tirarse para abajo en picado tampoco es. Y la calabaza no creo que sea, por amor de Dios. Cagarme en él no va a hacer... No va a hacer nada tampoco. No tengo ni idea. Moviendo... Como calabaza entrar por los huecos es posible. Pero entonces hay que abrir todo el nivel y después con la calabaza hacer todo lo demás. ¿Cuál es un detalle? Dios, cámara. Por ahí detrás no había nada, creo. Y por aquí estaba el que el pozo... Pues otro barril, no creo. Sería muy raro que le pongan la X a un barril y de repente sea otro barril. Y la calabaza la usaré ahora. Pero... Pero tengo que ir... No sé exactamente a dónde. Tengo que ir al otro lado. Hacerlo de la velocidad. Hay una prueba de velocidad en la que tengo que escalar, creo que arriba de este edificio. Y estaba por aquí, ya recuerdo. Si me voy por aquí... Hola, vengo de paso. Solo he conseguido un Jinjo, me parece, hasta ahora. Aquí... Tengo algo de velocidad que hacer. Ahí tengo que pisotear esto. Ah, me abre la puerta. Esperaba que me... Pusiera las agujas del reloj por algún motivo. No, no falla... Me voy a esperar, es tontería. He perdido... Cinco segundos. Intentando coger nada más que las zapatillas. Y no hay tiempo de sobra que digamos... Cierrate, ciérrate, no pasa nada. Oh, la puerta grande de madera está... Calla. Está cerrada. El oso no es suficientemente rápido. Ya, ya lo había descubierto. Vale, ahora puede que sí. Corre... Cuatro, tres, dos... Madre mía, he ido a ciegas. Eh... Hola, hola. En la Master Hand. Y hay un... No me gusta este nivel. Los ponieteros fantasmas son pesadísimos. ¿Y por qué soy más pequeño ahora? ¿O los fantasmas son jodidamente más grandes? Además, todo es más grande. ¿Qué? Lo de que los niveles son más grandes... Lo de que las masiones son más grandes por medio está bien, pero esto es ridículo. Hola, Ikan Bokkan. Oh. Minijuego musical, seguro. Minijuego de memorizar. Minijuego a los inmundices de... Ahí hay vida. Hola, mano. Mozart, sí. Quiere... Quiero tocar su órgano con facilidad, pero solo si le sigue... Va. Toca las notas que yo te diría de tocar. Seguro que me hace daño si me pongo justo en medio de la nota que va a tocar. Así que sea mejor esquivarlo. A ver, esta de aquí... La cámara no me está haciendo ningún favor. Esta otra de aquí... Ya he perdido la primera, o sea... Y esa de ahí... Creo que es esta la primera. ¡Un momento! No sabía que tenía que tocarle justo después que tú. Pensaba que tenía que tocarlas en orden simplemente después de que las tocaras. Creo que era esta, esta y esta. Solo lo que fallaba de todas formas, así que... Si hay que tocarlas justo después que tú es mucho más fácil de lo que pensaba el minijuego. Vale, otra vez más... Tocaré mi tuna... Sigue intentándolo, pronto lo tendrás. Y creo que me puedo subir al libro, efectivamente me puedo subir al libro. A ver... Dale, dale, marcha. Vale, venga. Como toques a este ritmo nos van a dar las uvas. No quería darle a esa. A ver, si me pongo encima de la que va a tocar, ¿me hará daño? No, vale. Puedo hacer el mongo. No está mal oso. Ahora tienes que verme. Copia esta canción. Y estaré... Deslumbrado. Vale. No es una canción, es una sucesión de notas. Así sin mucho sentido. Vamos. Son las ligeramente más pequeñas. La dificultad aumenta en un 50%. ¿Ya? ¿No? No lo alargues más. Si quieres ir un poco más rápido, puedes ir un poco más rápido. Ahora que sé lo que hay que hacer. ¿No te apetece? ¿No? No se puede meter prisa al artista, por lo visto. Delicado el señor. Oh, tu música... Tus habilidades musicales son muy buenas. Toma este premio, bla, 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 bla. Muy bien. Vale. No sé dónde coño lo has dejado, así que el favor no me lo estás haciendo muy grande. Pero... Si el juego... Si la lógica del juego es... Es como creo que es... Estará aquí arriba, efectivamente. Espero que esta sea la pieza que me ha sacado. Pero bueno. No había caído. No había caído. Gracias al chat por decirlo. Pero la mano no tenía ojos. Lo cual es raro. Uh, una vida. ¿Dónde se pone el límite a lo que tiene ojos y lo que no tiene ojos? Si es una pieza del cuerpo, ¿no tiene ojos? No, seguro que tiene que haber alguna cosa que sea... Una mano, un pie o algo así con ojos. No enseñaría nada. Oh, puedo volar. Vale. Hay muchas cosas que coleccionar aquí dentro. Y por... Hostia puta, qué pedazo de fuego, ¿no? No hay nada... Estoy volando... ¿Para qué estoy volando siquiera? A lo mejor no hay otra forma de subirme aquí arriba. A lo mejor las notas musicales a lo mejor. Ah, quería pasar en rasante, pero no. He fallado. Vale, vamos a descubrir si hay otra forma de subirse a los asientos. El órgano tendrá ojos en alguna parte. Sí que se puede subir a los asientos, pero me van a pegar por ello. La verdad es que soy muchísimo muy pesado, ¿eh? Antes de que se me acabe, quiero matarte. Vale. Como el órgano no habla, no tiene ojos. Sí, es el que mejor habla de todos los personajes. La mayoría hacen ruidos extraños. Por lo menos el órgano suena a música, oye. Ya es más que la mayoría de... Porque estos personajes no hablan. Estos personajes hacen... Y ya está. Eso no es hablar. Que me pongan un texto abajo. Ojo, me puedo creer que está hablando el personaje o no, pero... Pero es un ruido raro. El fantasma me ha... Me ha localizado con el sonar. Voy a recibir daño, pero no me importa. No tengo plumas doradas, así que... Hínchate. Deja de coger la nota, anda. Que te estoy dejando que me pegues. ¿Me va a tirar del asiento o no? Gracias. Sí, al final sí. Al final sí me ha tirado del asiento. Qué detalle. ¿Vas a tu casa ya? ¿Me he metido contigo? Ah, ya ahora me puedo colar aquí detrás si no se da cuenta. Ya antes me ha visto de espaldas a 50 kilómetros. Vale, me voy. No quiero saber nada. 83 tengo de notas musicales. Espero que no haya nada más ahí dentro porque no pienso volver en una temporada. Hay vida al final de... No, la vida ya la he cogido. La vida la he cogido detrás del este. Detrás del órgano. Y ahora, cámara por aquí. Vuelvo al laberinto. No quiero volver al laberinto. El laberinto está oscuro. ¿No había otra salida por aquí? No, espérate. Eso está abierto. ¿Puedo transformarme ya en calabaza? Porque que yo sepa no hay ninguna forma de subirse aquí al tejado, ¿verdad? Necesito la vida. No, esta vez no me vais a picar. Quiero cogerla en su totalidad la vida. Vale, os pueden ir dando abejas. ¿Puedo escalar por aquí? ¡Ah! Era tan fácil como esto todo el rato. Bien. No es tan fácil si no me transformo... Si no me pongo encima de Kazooie. A ver, cosas que romper. Y cosas nuevas a las que subirse. Ay, tal vez debería entrar como Banjo aquí. Por si acaso hay algo. Mientras no muera... ¡Ah! Se me olvida siempre. ¿Puedo escalar aquí? ¿Puedo escalar aquí? Era... Podía subir desde el puñetero al principio aquí arriba y yo he estado pensando que no podía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrones! Más arriba... Con un poco de set nos encontramos otra pieza musical. Musical, no. De... De puzzle. Con un poco de set no nos caemos a la primera de cambio. Ah, mira. Hay un Jinjo. Ahora te cojo. Uh. Vale. Aquí tiene... Aquí hay que... Uh. Ahí hay que ir como Banjo. Ahí habrá que meterse como Banjo. No es posible que sea como la calabaza. La calabaza no puede subir tan alto. No, no, no. ¡Oh, joder! Al revés del mundo. Vale. Otro intento. Esta vez es el de verdad. Los otros eran de mentira. Saltamos. Vamos. Vale. Quiero subirme a lo más alto que eso siempre... Momento, no. Aquí se tiene que poder meter como... ¿En la chimenea? Ya... Vale. Ya lo habéis dicho en el chat. No me había dado cuenta. Pero en la chimenea se tiene que poder meter como calabaza. Entonces sí que puedo subir aquí arriba como la calabaza. Lo que no he descubierto todavía es cómo. Voy a ver de todas formas que hay arriba del todo. Uh, 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 uh. Esta... Vale. Esta es de tamaño familiar. Esta chimenea. Que es lo peor que puede pasar. Y ya. Un momento. Pero no me ha oído el fantasma. Mientras noto que la madera... No me oirá. Pero. Llegas. Llegas. Perfecto. Esto está muy guío. Verás como... La mesa es de madera. ¿Cuenta? ¿Puedo...? Ah, vale. Un momento. Aquí sí que voy a hacer trampas y voy a preguntar al chat. Antes de intentar descubrirlo por mi cuenta. Porque no quiero que reviva. ¿Le tengo que disparar huevos? ¿O puedo meter... Puedo subirme directamente a la mesa y no se va a enterar y puedo atacarle normalmente? No tengo plumas doradas. ¿Cómo demonios ataco a este tío? ¿Cómo se ataca a este tío? Voy a tener que arriesgarme. Voy a arriesgarme. Cámara no vas a hacer ningún giro brusco, ¿verdad? Excelente. Hola. No se ha dado cuenta, pero igualmente no sé atacarle. Si ataco normal no creo que le haga daño. ¡Le ha atravesado! ¡Oh no, el oro de Grunty! Se enfadará muchísimo. Ahora se ha ido. Sí, estoy enfadada del tesoro. Pondré tu... No sé dónde he dicho que va a poner su culo, pero en alguna parte seguramente no agradable. Tengo ya siete piezas aquí. Y ahora creo que puedo... Bueno, puedo coger eso ya que estoy. Voy a coger la vida solo por si acaso. Y voy a hacer lo que creo que tenía que hacer, que es... Que es aterrizar demasiado más bajo de lo que pensaba que iba a aterrizar. Ah, la bota. No había pillado lo de la bota. A ver. Vamos a apuntar esta vez. Evidentemente no. Le estaba dando hacia arriba... O sea, estaba dándole que apuntara hacia arriba en la palanca. Y he dicho que quiere ir más para abajo. Pues ala, subiré lo máximo que pueda. Ahora... Ahora, ahora va recto, pero me estás tomando el pelo. Vale, no se puede hacer nada con el cuadro. Ahora ya lo sé. ¿Por qué hay una plataforma de volar, entonces? En alguno de los cuadros se tiene que poder entrar. Sé que pierdo vida. Aún puedo... ¿Algún cuadro es distinto? ¿Algún cuadro tiene algo especial que me diga... Es por aquí? No veo nada raro. Todos son... Normales. Entre comillas. Ese no tiene nada... No tiene ningún personaje. Voy a intentar entrar por ese cuadro. Pero no voy a ramblar. Voy a intentar atravesarlo. No. Volar tiene que servir para algo. Vamos, si no, no me lo pondría. A ver que sea solo para la vida. Que no creo. Y no voy a ramblar. No puedo permitirme ramblar ahora. No parece que pueda entrar en este cuadro tampoco. ¿Los cuadros son de adorno? Bueno, sería lo normal, pero... Aquí esto va de descubrir cosas. No sería descabellado. Pero entonces lo de volar, ¿para qué está? Solo para la vida me parece una recompensa un poco triste, ¿no? A no ser que me sirva para meterme por el fuego y volver a subir, pero no pienso averiguarlo. Vale, necesito vida otra vez. Voy a arriesgarme. No debería arriesgarme a subir arriba, pero debería más tiempo si muero. Se ha rendido. A ver, vuelve. Estoy aquí. Ahí. Ahí. Maldita sea. Vamos a romper todas las ventanas y las puertas otra vez. ¿Qué os parece? Me parece estupendo. La mejor idea que he tenido en mucho tiempo. Es un puñetero murciélago a los que antes he podido matar sin dificultad, pero ahora justo no hay huevos. Míralo. Oh, mira. Ese no me ataca. No consigue dañarme porque el pico llega más que él. Pero le ha atravesado tranquilamente Kazui sin hacerle daño y me ha podido matar ahora. Vale, esto tengo que abrirlo también. O sea, tengo vidas de sobra como para que no me importe, pero tener que romperlo todo es un porculo.